Quiero comprometerme que a partir del 1 de octubre que ganemos el municipio, yo voy a pedir que la comisión del agua se venga al ayuntamiento, que ya no dependa del estado, para que como presidente municipal me pueda hacer cargo del tema del agua y del reglaje, para ya no andar pidiendo favores, sino que como presidente yo pueda tomar decisiones. Y la gran ventaja que tenemos es de que yo fui director general de la CESP, yo conozco el problema del agua. Y este problema que tienen aquí, escúchenme bien las mamás y los papás de esta colonia, voy a arreglar el problema de aguas negras que tienen aquí, yo no quiero a los niños caminando arriba de eso.